Hola, hoy la luna me acompaña brillando ahí arriba. Hoy la luna quizá tenga un mensaje para mí, un mensaje de que todos estamos conectados. Nada es lejano, ni nada, no tiene que ver con nosotros. Como es arriba, es abajo. Como es por dentro, es por fuera. Hace cuenta que hoy la luna está regalándome su luz, su emocionalidad, que se conecta con cada uno de nosotros, su romance. Y por qué no, quizá hasta te lleve a soñar o me lleve a soñar a mí con el amor. ¿Será posible? Descúbrelo. Adiós.